Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato reportó este martes 30 defunciones más a causa de COVID-19. La entidad suma 839 fallecidos. La cifra de contagios diarios el día de hoy registró 355 nuevos pacientes que dieron positivo, por lo que la entidad suma ya 14,629. De los nuevos casos confirmados, León registró 16, Irapueto 9, Silao 2 y Comunfort, Guanajuato y Salamanca, uno cada uno. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que suman 725 pacientes hospitalizados, 568 son graves, 73 estables y todavía hay 84 personas que se encuentran intubadas. En 14 días, Guanajuato incrementó 56% los contagios de COVID-19 entre mujeres embarazadas. Así lo indica el reporte analítico de la Secretaría de Salud de Guanajuato, mismo que el pasado 30 de junio consignaba 55 mujeres embarazadas y 6 puerperas positivas al coronavirus. En ese instante, esas cifras correspondían al 0.6% de la totalidad de los casos registrados. Para el corte del 14 de julio, se contabilizan 88 embarazadas y 9 puerperas, es decir, que ya dieron a luz, de las cuales dos han fallecido. Por lo que el porcentaje creció una décima más, pero corresponde a un crecimiento del 56% en ese sector en específico. El reporte indica que de las mujeres en periodo de gestación con COVID-19, 26 estaban en su primer trimestre, 31 en el segundo y 31 en la etapa final que derivó en el fallecimiento de una mujer, así como otro de entre las nueve con trabajo reciente de parto. Uno de los eventos más esperados del año y que genera mayor derrama económica en la ciudad, el Festival Internacional del Globo, sí se realizará durante noviembre a pesar de la contingencia sanitaria, aunque la Dirección de Turismo de León advirtió que tendrán cambios radicales. La fecha que se eligió para este evento es del 13 al 16 de noviembre, sin embargo, se continúa evaluando cómo va progresando el semáforo estatal y se espera que para agosto, junto con el comité organizador, se den los pormenores de las modificaciones. Durante entrevista virtual, la funcionaria Magali indicó que al momento se cuenta con 133 eventos confirmados para el 2020, 45 cancelados, 22 pendientes en definir fecha y 25 pospuestos. El Festival del Globo aglomera por lo menos a 500 mil visitantes, tanto locales nacionales como extranjeros. Además, vuelan alrededor de 200 globos que adornan el cielo de la ciudad durante el mes de noviembre cada año, y la derrama que se deja es de alrededor de 500 millones de pesos, aunado a una ocupación hotelera superior al 90%. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.